Hola, buenos días, hasta la noche a todos, solo que sea por allí, como siempre me importa Y bueno, yo creía que estaba grabando y no estaba grabando XD O sea que iba a decir, wow, estas son mis primeras Rankeds con Devil Jin en esta season, increíbles Ya no lo son, he jugado unas cuantas partidas con un low, me ha partido la boca Pues nada, no son esas Como veis tengo a Devil Jin más arriba que a Drawn Off Porque Devil Jin es el personaje, el segundo o el tercero que más alto tenía en la season pasada Lo tenía en Puyin, creo, o algo así Tenía en rangos azules claritos Como digo, es uno de los personajes que más jugué en la season pasada Aquí es mejor no romper el cristal e intentar conseguir presión rompiéndolo Bien Entonces bueno, allá vamos, ahí le voy Gracias ¡Epa! Bien ¡Epa! ¡Opa! Entonces ya se ha ido la regla contra Steam No tocar muchos botones Comerte un ataque normal hit No es un drama Pero comerte un counter hit contra este sí lo es Bien, vamos A la mayoría de gente no le gusta esta canción, no sé por qué A mí me gusta La verdad Mítica ¡Epa! No me salen los dat ya Ahora no le puedo echar la culpa al lag Bueno, en verdad sí puede ser lag Ah, bien visto Pero no ha confiado, no ha castigado del todo Aquí mato Mirad Daño bueno Y... Ah, no Cogí el escala bueno Si no mataba ¡Ay, mi madre! ¡El bicho! ¡Ay, mi madre! ¡El bicho! No quería saltar Y luego después de saltar he pegado ¿Cómo puedo tirar tanto una ronda a la basura? No me lo preguntéis En directo ya la he tirado Increíble ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Buen Seistet Ahí está Ese es el escala bueno Por fin Tengo que hacer más back 4 Siempre está rodando Ok Bien, bien, bien A mí me flipa A mí me pone esto de fiesta Y flipo A mí no me gusta mucho No sé si esto es tecno o electro No entiendo mucho de géneros de música No os voy a mentir No me voy a hacer el guay Pero de fiesta no me mola O sea, a veces Si eso Un rato está bien Pero al rato se me taladra la cabeza Ahí estábamos Bien Pam, pam Back 4 Porque ya no Creí que recogería el back 4 Aunque fuera Voy a tener que empezar a gastar Después de su back 1 Porque siempre hace 2 Ah, qué pena Podría terminar ahí la ronda ¡Opa! He mantenido el back Se nota, eh Cuando llevas un rato Este tipo de personajes Ah, muy bien Es el que más se nota Si Si no los coges ¿No? Como que se te deteriora Más la ejecución O que tarda más tiempo En calentarla Como prefierais llamarlo Por fin No te has agachado ¿Vale? Bien Nada Se ha entrado por lo menos Rompo ¡Buah! ¡Qué adaptación más bonita del combo! Me ha salido bonito el combo Al final ¡Puta madre! ¡Puto cerdo! Voy a chequearle El down for guard 2 Es una barbaridad de negativo O sea, debería Le he chequeado La próxima y luego Con down for guard 2 Y se come un launch Muy buen loopbar Bien hecho Muy bueno Muy bien escribido No, hombre Tan castigable Eso no es Como he dicho Después de vacuno Debería agacharme Puta madre, tío No he tocado nada Venga Y me como el shoryuke Bien Esta ¿O no? ¿Se ha ido a FK? ¿He hecho El hecho de que haga rage kit? Creo que sí, ¿no? Porque si no Si simplemente Se desconecta No Pero si primero Se queda quieto Yo creo que se ha pegado Yo diría que ha hecho rage kit Porque una cosa Es que se desconecte Sin más Pero que el tío Se quede quieto Es como El tío ha soltado el mando Y se ha ido A tirarle el cable O es lo que yo saco Igual, ¿no? Igual La ha dicho Su madre Corta una puta vez Gilipollas Y he dicho Vale, mamá Vale Eh Pues bueno A ver si encuentro otras partidas Si no Voy a tener que subir Esa Q3 A Youtube No sé cuántos minutos son Pero seguro que son Muy cortos Y me gustaría Un wifi player Le daría que no Pero como estoy desesperado Por subir el vídeo Pues voy a tener que aceptar Al tío del wifi Normalmente rechazo A los wifi players De mierda Tampoco me quedé Mucho grabando Porque como digo Ya he grabado antes Unas partidas Y luego he hecho Ups No le había dado Al botón de grabar No pallet No gain Este es un Main de Paul Supongo Con una Ana Está un poquito Bien Ana ahora La verdad O sea Un poquito bien Digo que estaba Mejor Para lo que era Estaba mucho mejor Pero hemos De building también O sea Tampoco Voy a quejar De eso No es pedífico La verdad es que El diseño de Ana A mi no me gusta mucho Sinceramente Eso se puede Launchar Pero yo no lo he hecho Porque soy Tonto Ya está No busquéis Más explicaciones No las hay Pum Me como El reset Me lo como Con patatas Me como Otro reset Me ha dado Su puta madre Eso no es castigable No sé por qué Supondría que Si una string Tan larga Como supondréis Ana es uno De esos personajes Contra los que No juego mucho A ver Tendría que haber hecho Electric Se lo habría comido Bien Esto intento hacer Sidewalk Pero Esto La única cosa Que vence a esa mierda Bien Poco a poco Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Nada Tendría que haber hecho El combat Da igual Ahí estamos Y con el buen escalado Muy buena Buah Vaya Año De convictos Otra vez Da igual Ahora puedo hacer Un power crash Ahora que pienso Digo Está entrando En caos Y yo le interrumpo Pero tiene el power crash Desastante O sea Hay que tener cuidado Es un comba entero Y es safe Que curioso Bien Termino con Hellsuit No es muy arreglado Me he preguntado Cuanto le dejará Le tiene que dejar Bastante safe Eso que me Si es safe Y no le dejan Una desventaja Muy gorda Es un launcher Eso Que pista os da Chavales Os dejo que Adividinéis Antes de que La respuesta yo Porque no conozco Ese ataque Pero ya sé Cómo vencerlo Venga 3, 2, 1 Es este peable Entre hits 100% seguro Este juego Siempre te tiene que dar Una opción Para vencer Esos ataques O sea Esos strings Eso le dejan Ventaja Nunca me acuerdo Si era castigable Le dejan Ventaja Eso es bastante Difícil Vaya Comito Saca de marcar Aquí la chavaloide Eso no era El down forward 2 Eh Quería hacer Up 4 Ah Vale A ver Es este peable Entre hits No lo he hecho Esta ronda Por cierto Estoy hablando De lo de antes Pero No me acuerdo Que string era Solo me acuerdo Que termina Con dos rodillas Y también Tengo que saber A que lado Este peable Entre hits O sea que Aún no está Aún no Lo he Arreglado El ataque Aún no se Del todo Como vencerlo Me lo comí Lemon Jat Vale Lo sabía Lo sabe Que es Un cheable Vaya Igualmente No debería Haberlo hecho Pero Lo sabe Ese ataque Ok Ese es el que es Este peable Entre hits Supongo que a la derecha Por suponer Vamos Pam Me la como Ok Me la como Ok Vaya Me como un perfect No pasa nada Son cosas de la vida Creí que Creí que Creí que Creí que Me había obligado A agacharme Por eso He tocado uno Digo Agua Le están De uno Y le chequeo Y me como Un high crash Muy buena Buena forma de liar Con eso Bien jugado Debería perder Aquí Oh no 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 Amor Que temazo Que Palizas me estoy comiendo Pero No es de hoy Es que estoy teniendo Una mierda De semana En general Solo tuve El primer día Bueno Vale 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 Voy a haber hecho Un dash jab Más Pero para que Por dos de daño No me voy a Rallar la cabeza Eso no es castigable O castigo tal vez Vale Ahí está No Pop Ahí está Guau Que buena Esa es mítica De las zonas Tengo que Estepear más Joder Y eso Me ha salido Yo estoy en el lado malo No me va a salir Back the side step Me sale perfecto Back the side step Increíble Me hace un power Me acabo la leche Joder Es que me estoy comiendo Toda la mierda Tío Estoy todo el rato Tocando donde no hay que tocar No Side step No me salten Mi niño Ay mi madre Venga Me como otro Perfecto Yo no sé La diversión Que tendrán Ya esto ¿Qué? Si es Ala Y me fallan El electric Perfecto No me da No me da Niña No me da Joder Es que Que palizas Me estoy comiendo Tío Os juro Os juro que Como he visto Cuando veo que me cae un pie así del cielo La sensación visual que me da Es que voy a Voy a quedarme agachado Y voy a hacer un castigo al standing Y me De verdad Me está turbando la mente Un poquito de consistencia visual No me vendría mal Puto Tekken de mierda O de los cojones Voy a ganar Si esciéndolo Lo dejo ya aquí En el pináculo De mi tristeza Es que puedo agachar eso Tío Estoy experienciando tantas oportunidades Estoy jugando tan exageradamente mal Eso le deja en ventaja ¿No? Supongo Si no No pararía de hacerlo Bueno He hecho algo increíble Bien Lo he adaptado de puta madre Ay Creo que lo mataba Por eso he hecho la opción Va a tener hecho Back forward 2 1 2 Back 2 1 Cualquier cosa habría valido Menos esa tontería Me parece absurdo Lo de electric O sea Lo de 100% En serio Tienen que nerfar electric Eso que acabo de hacer Es robarle la ronda Ahí Me parece muy absurdo Eso lo ha pasado Como le ha tragueado Como me ha pillado Tío Que raro Estaba super lejos Vale La verdad es que no me gustan Los mapas estos de Tekken Tío Son todos como muy grandes ¿No? Me gustan los mapas Más chiquitillos Tengo que probar vacunos Ahí Mierda Mierda Tengo que dejar tocar 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 Tocan Tocar botones Coño Me como ese Launcher Porque por lo visto Traquea Me launcha eso Le voy a remach Porque por lo menos Es tan divertido La verdad Voy a perder Como un Desgraciado Pero divertido está O sea Mal no me lo estoy pasando Estoy aprendiendo El matchup Perdiendo Pero bueno Así es como se aprende El matchup Lo que me jode es Coño Ya que estoy grabando Podría ganar alguna Al Steve Se lo reviento Casualidad Al Steve Me tira el cable Cabrones Son las cuatro Ya De hecho Quería dejar De jugar A las cuatro Pero me cagué En la puta madre Voy a dejar Que me dan Esta ronda No quiero jugar Esta ronda No quiero jugar Esta ronda Mátame Mátame Es que se mola Bastante Ah me levanto Para que me mates Venga ¿Me matas? Mátame Venga Por fin Le ha costado Le he tenido que bajar la vida Para que se creyera Que estaba jugando También tengo que decir Que ya ha jugado muy bien El matchup Interrumpe mi wave dash No me deja ni empezarlo Eso le deja Ventaja Ok Este pea Muy bien Aunque este pea Para el incorrecto Joder Creí que había fallado Pero había más patadas Lo ha bloqueado Sin querer Ahora Con el Korean Back Las pasa mucho Cuando bloqueas Con el Korean Back Dices Coño Tendría que haber Castigado No O No No como me humilla si es que esta jugando mil veces mejor de ello si es que no hay nada que pueda decir de guau osea es un personaje que no me se el matchup pero es que fuera de eso me esta reventando ya esta este tío es mucho mejor que yo y punto ay mi madre como pronuncia cyberpunk 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 dios y vertu no te jode pregunta mas estupida eso no es castigable vale vale porque esta roto el sonido deberia sonar pum un pum bastante grande cuando el golpe si no suena a nada se ha bugueado un par de veces ni una ni dos ni tres si no tres bien no me puedo creer estoy adaptando bien los combos he metido vientos electric increíble tío he empezado a jugar el juego joder no quería hacer electric no quería hacer electric cuando pasa eso probablemente es que tengo las teclas tan juntas que pulso uno mas dos y en el juego detecta krautsus uno mas dos no existe y el uno tiene prioridad sobre el dos entonces hace krautsus uno eso pasa con muchos ataques cuando hacéis ciertos movimientos y hacéis por ejemplo no se que tres mas cuatro y dice uy esto tres mas cuatro no existe pues siempre tiene prioridad el numero anterior por eso lo dividimos así los numeros en unos tres y cuatro porque es la prioridad que le da al juego ahora ahí ya tenéis esa información que os regalo yo de Tekken mira mira un chea tío como se estaba pensando como es el Raychard de este tío joder tío y me lo como el puto orde ay mi madre joder es que juega super bien a su personaje los setups esos en los que me hace los okizeme los controla muy bien o sea en cualquier okizeme sabes si estoy boca abajo los pies atras o boca arriba sabes como timerarlo perfectamente es que juega su personaje perfecto en ese aspecto o sea si jugáis sana por la coña mirad como coge este tío el okizeme o esta tía porque es una pasada es una pasada lo bien que lo hace también es que yo estoy cayendo justo dentro de la trampa pero coño no siempre hay que echarse la culpa a uno aunque también a mi me gusta echarme la culpa pero hay que también saber apreciar que los demás lo hacen bien bien joder tío que rango eso eso hay que estepearlo seguro bien adaptado coño vale es que se lleva una barbaridad herida tío ese launcher me pilló me ha agafat amb la marda da baix a que esto eso eso es castigable me ha agachado os lo juro os lo juro que bien castigado tío al puto borde no le he dado no no le he roto what que clase de throw es ese estaba si va a entrar me da un forward 2 la falta muy poquito va a entrar si hubiera bastas un poco más o echado un forward 2 un poco antes creo que habría entrado y habría ganas a ronda backdoor 3 el rage creo que la mataban a tan poca vida a tan poca vida que tenía yo porque cuanto menos vida tienes más más que tal rage aquí el menú lo escribes tú es que para ser un wifi player va bien este ha pegado para el lado que no era para el que sí era sí, sí, sí que era para ese lado pues no sé cómo la ha pillado el ataque ese esta foto que le acabo de meter bien que buena vale vale pues es una secuencia de presión más rara esto no hay mi madre ahí la me va mare vaya eso le deja ventaja ove o sea que se puede gastar seguro ha hecho lo parry pero lo estoy muy temprano empieza a ir raro el juego debe ser el wifi me quejaré del wifi player joder que asco de puta frame traps todo el rato tío que tengo que memorizarme otra vez me lo he comido ya 4.000 veces ya es culpa mía también es verdad que está siendo muy chisio el tío o sea yo soy imbécil por comérmelo todo el rato lo mismo caer todo el rato en la misma trampa pero el tío mira si me chisia mal la partida aprovechándose eso es un castigable tío son un puto launcher que putos cojones es la última que le he hecho porque me tengo que ir gane pierda o lo que pase me tengo que ir me tengo que ir no siento que me la sea no sé la zafina es que lo de la zafina fue una cosa que no es por demás eso todo entra pero tío pero 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 quien escándalo que escándalo me sale electric soy una mierda de persona no sé qué inputs esto hay he caído otra vez en la frame track más tonta de la historia he caído otra vez en el mix up cómo lo ha adivinado me lo preguntéis de hecho quería hacer el red stripe no sé qué en vez de salir me cross das tres más cuatro me ha salido cross das más 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 tío puto asco qué puto asco es que lo sabía es que mi cerebro lo ha captado pero mi memoria muscular no mi memoria muscular no sé qué tocones estoy tocones estoy botando sí botones estoy tocando o sea os lo juro que mi cerebro ha dicho ahí no hay que tocar porque va a hacer eso pero mi memoria muscular ha dicho no me va el 2 o qué no me va no me va se van desconfigurados los botones sí, sí, sí literal este qué botones vale esto hace esto esto hace esto qué he hecho no me van los botones solo voy a oscurir si tengo por aquí no sé no sé qué ha pasado con los botones voy a vamos a verlo aquí veis dentro del menú me van o sea literalmente en mitad de partida se han desconfigurado porque como ves irme van configuración otros dispositivos la es la J la es la K la X la O vale y porque de repente no iban estos botones vale sí vale vamos a comprobar en game en game porque no en las teclas no las he roto un puñetazo de repente os lo juro que le estaba dando a los mismos botones que antes y no y hacía lo que quería el juego o sea un botón eran los cuatro botones a la vez literalmente le he dado la K y ha hecho uno más dos más tres más cuatro he hecho la Kitsar y eso es imposible es literalmente imposible porque no puedes configurar no hay una macro de los cuatro botones a la vez entonces vamos a ver si me va sí ahora está bien pero lo voy a enseñar o sea lo que ha pasado ha sido 100% imposible porque hay configuraciones así que hay una configuración de los cuatro botones a la vez yo creí que no existía pues sí sí que existe pues se me han puesto todo macros le he dado un botón y me hacía lo habéis visto que me da un botón y me hacía un throw le he dado un botón y me hacía otro bueno pues ya está cosas que pasan a la pobre me hacía algo el puto vídeo de mierda